¿Qué es lo que esperamos para la tarde? Decir que todas las divisiones están detenidas o paradas, todos nuestros compañeros a lo largo del país, de todas las divisiones nacionales, cumplimos con lo que habíamos dicho y decir al gobierno, nosotros estamos disponibles, estamos en espera, nosotros creemos que esto debió haber sido distinto. Ellos nos pegaron un portazo en la cara al decirnos esta noticia y no tomar en cuenta a los trabajadores. Nosotros siempre hemos dicho, la responsabilidad medioambiental nos la pueden pagar los trabajadores y los trabajadores de Codelco y Edición Ventana. Así que estamos acá, haciendo el aguante, haciendo la lucha y esperando que saquemos algo bueno de todo esto. Andrea, le voy a pedir igual su nombre y su cargo para que quede registrado. Andrea Cruces Romero, Presidente del Sindicato Nº 1 de Codelco, División Ventana y Presidente de la Zonal Quinta Región, Región Metropolitana. 36 años trabajando en esta división. Andrea, tuvieron que tomar la decisión del paro, una decisión radical porque no han tenido respuestas del gobierno. ¿Qué esperan ustedes? Van a seguir movilizados, obviamente, pero ¿qué solución les podría dar el gobierno para que ustedes empezaran a bajar o quizás las conversaciones? La solución que tiene que darnos el gobierno es la inversión para esta división que ha cumplido con lo que se nos ha solicitado. Cumplimos con la norma medioambiental, cumplimos con el Decreto Supremo 28 y esta inversión es para seguir cumpliendo de mejor calidad, digamos, la normativa medioambiental. Cuando se nos acusa, cuando la ministra de medioambiente dice que nosotros contaminamos el 62%, pero no le dijo la otra mitad a Chile. Nosotros contaminamos el 62% del 5% que falta por captar. Nosotros captamos hoy día el 95,6% del dióxido de azufre. Por lo tanto, cuando hablan de un 62%, cualquier persona, cualquier chileno o chilena diría, ¡guau, qué contaminante! Quiero decirle al país, a los chilenos y chilenas, que esta división es estratégica. Si a nosotros nos cierran como división ventana, como fundición ventana, van a cerrar las otras fundiciones, porque vamos a estar a la misma altura con las mismas normas medioambientales. Van a cerrar todas las fundiciones del país. ¿Dónde van a dejar los concentrados que esta fundición recibe? ¿Dónde los van a dejar? Caletones tiene 300.000 toneladas sobre estoqueadas y los pequeños y medianos mineros tienen más de un millón de toneladas sin fundir. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a ir nuestro concentrado? Y no es solamente cobre, son muchos. Es la tabla periódica entera que se la llevan fuera del país. Plata, oro, zinc, molibdeno, radio. Te puedo mencionar sin número de elementos, ¿cierto? Que se están llevando en esas tierras preciosas. Y por lo demás, el costo que va a tener el flete del transporte de la tierra, quiero ver cómo lo van a arreglar. Si quieren destruir nuestro país, yo los aplaudo, lo están haciendo muy bien. Pero si quieren levantar en nuestro país a los personeros de gobierno, a las autoridades de Codelco, créanme que van a quedar con el sello de haber hecho un muy buen trabajo con nuestro país. Con eso podemos seguir funcionando, podemos seguir operando con una captación del 99% de los gases y con eso ojalá seguir industrializando a nuestro país y seguir aumentando la capacidad de fusión y de refinación en Chile porque es el único camino que tenemos para la independencia económica. E incluso el presidente podría financiar tranquilamente su programa de gobierno si tomara la valiente decisión de aumentar la capacidad de fusión en Chile. Así que en esta ocasión estamos los mineros de Codelco, esperamos seguir avanzando en esta escalada de movilizaciones. Creemos que esta decisión deja vulnerable a todas las fundiciones de Chile y eso no lo vamos a permitir. Gracias. 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 Gracias.